¡Qué cosas! Está corta y corta esto. El internet está malísimo. A ver si podemos hacer las llamadas o no. Se está cortando y cortando. Yo no le estoy moviendo. Aquí están mis manos. Acá. Oigan, hoy hice un reto buenísimo para Lazo, que al ratito se los voy a... ¿Hay alguien? No veo a nadie. ¿Si estoy live o no? A ver. ¿Me oye? ¿Me escucha? Sí, ahí estamos. Hice un videíto, un reto sin manos para Lazo, que está bien. ¿Cómo me divertí? Yo creo que se los subo al rato. Y ya saben, el que me empiece a seguir por Lazo, yo los sigo por Instagram. A ver. Hola, Gaby. Eres la única que veo. Dana Contreras. Ya, ya están entrando. Disculpen, el internet está muy, muy, muy malo. Yo creo que es porque mucha gente está en su casa. Volvemos. Empezamos del principio. Me ven la arregladita porque tenía una entrevista que al final me cancelaron y ya me quedé así para platicar con ustedes y he estado grabando algunas cositas. Ese es el anuncio número uno. El anuncio número dos es que lunes, miércoles y viernes vamos a empezar a hacer rutinas de ejercicio. Vamos a definir si 10 o 11 de la mañana, hora de Los Ángeles. Y vamos a definir qué rutina. No va a ser siempre lo mismo. Vamos a ir cambiando un día una cosita, otro día otra cosa. Depende de lo que a ustedes les lata. Hola Mau, hola Fred, Fretes, hola Patricia. ¿Ustedes me ven bien? ¿Sí me ven bien? ¿Sí me escuchan bien? Es que sí, se me hace que esta hora está todo muy saturado. Hola Yaini, hola Agüe94. ¿Cómo les va? ¿Cómo están pasando estos días? Les cuento, aquí yo donde estoy en Los Ángeles, ayer ya se implementó que todo mundo tiene que salir con la careta, tapado de la nariz, hacia abajo, a fuerza. Y creo que, ¿por qué quita un corazón valiente de Netflix? Porque la están pasando en varios países y entonces, pues como Netflix es gratis, pues ya no la pasan por ahí porque la van a pasar en otros lados para que tenga la audiencia en otros lados. Hola Sara, yo muy bien, batallando con el internet que ya se me cortó dos veces con ustedes, qué pena. Pero muchas gracias a los que tienen paciencia y regresaron. Muchísimas gracias Yaini, pues ya me quedé así, tenía una entrevista y ya me quedé arregladilla. Me puse una cortina también, pero ya me la quité porque es mucho pelo y ahorita sí a gusto mi pelito natural. Y pues ya, a ver, alguien quiere que vayamos live, que hagamos una llamada. Perdí a muchos de ustedes con esto de que me salí y, bueno, de que me sacó y entró. ¿Qué ando haciendo? Bueno, ando en casa. ¿No has vuelto a hacer novelas? No. Hice una película el año pasado. Hice dos obras de teatro. Hice algunas cosas aquí en Los Ángeles. ¿Telenovelas en sí? No. Y pues sí, continuando con la pregunta de Sara, ¿qué ando haciendo? Estoy en casa, pues estoy con ustedes haciendo live. Tení una entrevista que me cancelaron. Ya hice ejercicio en la mañana. Ya desayuné. Grabé los videos que ustedes ven en mis historias. Los postié.